La transparencia es austera o no es transparencia, dijo la próxima secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, al Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales, luego de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador arremetiera contra la burocracia dorada, en referencia al órgano autónomo. Extendemos la mano para caminar juntos en favor de la transparencia, y los invitamos que sumarse de forma decidida a la austeridad republicana, y de estado que tanto requiere y exige nuestro pueblo de México, exhortó durante su intervención en el arranque de la Quinta Semana Nacional de la Transparencia. El comisionado presidente del INAE, Francisco Javier Acuña Llamas, aceptó que la austeridad republicana es un asunto que no se puede evadir, y se ajustarán con congruencia las nuevas leyes, sin caer en una austeridad mal aplicada. Sin embargo, no especificó cuáles serán los rubros en los que reducirán gastos, pese a que son el segundo órgano autónomo con menos presupuesto, y ganan como comisionados más de 197 mil pesos mensuales, de acuerdo al Presupuesto de Egresos Federales 2018 y al Manual de Percepciones del INAE. Estamos haciendo un análisis integral con las que todo órgano tiene que entrar en un ajuste con racionalidad, comentó después de despedir a la futura. Titular de la SFP.Sandoval Ballesteros señaló que la eficacia de los órganos autónomos debe definirse por el adelgazamiento burocrático y oneroso, para mejorar el andamiaje de democrático, definido por la apertura de los canales de voz y de participación ciudadana. Crítico que México es la segunda alta burocracia mejor pagada en toda América Latina, solo rebasada por Colombia, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Cuando el artículo 137 de la Constitución Política señala que la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Política INE tendrá un asiento en el Sistema Nacional Anticorrupción.